Aquí está la salida, señor Vallejo abre dos en la buena, en el segundo puesto está avanzando tripilla Marston Arthur Fry y por fuera Ball Brass, más atrás Capian J allá con Sol y Mar van al 825, señor Vallejo está en el comando, lo va arrestando en la parte de afuera Arthur Fry y adentro Marston, después se mueve Ball Brass, más atrás tripilla Sol y Mar, último Cap en los 600 metros Arthur Fry va dominando un cuerpo claro, en el segundo puesto está señor Vallejo Ball Brass, fuera y adentro Marston, entramos a lo derecho, al centro de pista está Arthur Fry en el segundo puesto está avanzando Ball Brass, adentro se mueve Marston y afuera Sol y Mar último 250 Arthur Fry, 4 en la buena, el segundo puesto lo busca Sol y Mar contra Ball Brass adelante Arthur Fry, afuera Sol y Mar, Arthur Fry por delante, Sol y Mar y Brofa avanzan parejo Arthur Fry victorioso después Sol y Mar, Ball Brass, señor Vallejo más atrás Marston con tripilla y último Carpian Hop ¡Gracias!